Uno de los comediantes más famosos en el país es Carlos Espejel, quien recientemente expresó su hartazgo de que los programas de la empresa de San Ángel solo lo busquen para crear notas que provoquen el morbo de la gente exponiendo su vida privada. En una entrevista para Like, declaró su sentir al respecto con la empresa que lo vetó hace más de 10 años por aceptar proyectos en otras televisoras cuando lo tenían encajonado. Carlos ofreció palabras para el grupo de Like cuando lo buscaron para preguntar sobre su trabajo en la obra Cleopatra metió la pata. Me da gusto que en la actualidad los actores tengamos una variedad de lugares en los que podamos dar a conocer a nuestro público nuestro trabajo. Televisa vale mar, solo me buscan para entrevistarme sobre mi vida privada para vender morbo con sus notas pero quiero decirles a través de ustedes, los medios, que le paren. Pero en verdad, eso no me quita el sueño. Lo único que les pido es que ya le paren, pues yo solo hablaré con quien lo desee, pero solo de mi vida profesional. Sobre su participación en Cleopatra metió la pata, Carlos explicó. En la obra soy Baconertes, el príncipe persa. Durante la obra, los persas y romanos estamos en una lucha para conquistar Egipto y enamorar a Cleopatra. En verdad, si tienen oportunidad de ir, hágalo. El elenco es increíble y en estos tiempos vale la pena reír. Sin duda, todas las personas tienen un límite, y más cuando se meten en ámbitos que se consideran privados. Con información de Diario Basta, Tribuna y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.